hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo video de roblox el día de hoy estamos aquí en lo que es la página principal de roblox y siguiente, dos cosas que voy a decir hoy día, una de esas es que acaban de meter la actualización de admi justamente cuando estoy grabando este video pero el video de hoy día no va a tratar sobre la actualización de admi, el video de hoy va a tratar sobre el nuevo evento que ha salido en roblox que si ustedes ven en la barra de eventos, bueno a ustedes no les va a salir los eventos, solamente les va a salir el rápido o fast and furious ok gente y bueno y no les va a salir lo que es el nuevo evento y bueno ahora yo les voy a enseñar a como conseguir los premios totalmente gratis de este nuevo evento así que bueno si eres nuevo aquí en el canal les recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video ya que estamos ya a punto de llegar a los 4000 suscriptores así que suscríbete ahorita para llegar a esa meta de suscriptores y ahora si gente comencemos con el video ya para explicarles como ganar estos artículos totalmente gratis y bueno gente una vez estando en lo que es el juego de roblox creator challenge o desafío para creadores de roblox gente nos vamos a venir a lo que es la descripción donde están las emblemas y aquí vemos que hay como un total de 6 emblemas y de las 6 emblemas vamos a usar 5 estas 5 las vamos a abrir todas en una pestaña aparte gente si no saben como es acá click y abrir en una nueva pestaña vamos a abrir las 5 emblemas ok gente vamos a abrir estas 5 emblemas y lo primero que vamos a hacer va a ser eliminar estas emblemas si porque si no eliminamos estas emblemas no vamos a poder ganar el nuevo evento que ha salido porque es un evento como tipo secreto pero ojo gente si ustedes ya ganaron lo de star wars ojo que esto no sabe eliminar así que si ustedes eliminen las emblemas es muy probable porque no he visto que no se elimine en lo que es sus objetos de star wars eso voy a ver ahora en el catálogo y después cuando edite el video les voy a decir la respuesta si es que no se elimina pero solamente ustedes eliminen porque ya no saben eliminar porque es un articulo donde lo van a quitar solamente tu estas eliminando lo que es el logro que te han dado por haber ganado bueno una vez que tu hayas eliminado todo esto todas estas emblemas osea que tu ya las hayas eliminado que ya no las tengas en tu inventario osea ya no es necesidad que las tengas todas estas emblemas ya no las necesita te vas a ir a lo que es el juego y bueno gente ya estamos una vez en el juego ya estamos aquí en lo que es el juego y ahora lo que vamos a hacer va a ser venirnos a lo que es donde dice ganar premios porque nosotros vamos a ganar premios literalmente así como si fueran personas normales que vamos a ganar premios bueno nos venimos acá presionamos la en nos dice el sentido y aquí tiene ojo gente que aquí no tenemos completado nada ¿por qué? porque hemos eliminado todos los que son todas las preguntas entonces como hemos eliminado todas las preguntas ahora lo que vamos a hacer va a ser responder todas las preguntas como ustedes saben ya esas preguntas están en otros videos que de repente les voy a dejar una etiqueta ahí de una lista de reproducción si es que quieren pero que no creo que vayan a querer porque igual acá voy a enseñar lo que son estas preguntas porque realmente estos son diferentes preguntas y bueno cada cuanto deberías guardar el proceso de tu juego y bueno yo diría que cada 10 minutos porque siempre, no cada 10 minutos pues si hago eso uy no mames yo hago eso, eso me siento estafado publica el trabajo guardado en línea y puedes acceder a él en tu equipo ¿verdadero o falso? no entendí la pregunta, es que esto está en inglés y en español sea algo malo a ver ¿cuál de estas contraseñas protege mejor tu cuenta? esta contraseña que yo la había dicho en el video pasado a ver ¿cuántos pasos y cuál de estos pasos no es necesario para construir un vehículo repulsor? añadir el cuerpo, las alas, crear el... esto no sé, bueno voy a dar el aleatorio, no, no sé no sé esto, o sea crear handar handar esto y bueno aquí vemos que hemos ganado unas hombreras gente estas son unas hombreras que están literalmente en el catálogo de Roblox que ahora es totalmente gratis que son los del nuevo evento y bueno y vamos a nosotros a seguir con nuestro premio o sea vamos a seguir aquí en nuestras emblemas vamos a seguir ganando y aquí nos dice ¿qué deberías hacer durante una prueba de un juego? asegurarte que debe haber construido todo correctamente asegurarte que el juego funcione como esperado probar tu juego para comprobar que todo esté correcto comprobar, no era todas, era todas, pero ya que bueno dice la rotación y delineación de que permite hacer estas piezas girar las piezas por un periodo definitivo establecer rotación de 45 grados encajar, mover creo que es esta, no, no sé, no, no, no sé ¿cuál de estos artículos te permite copiar? copiar, bueno esto yo lo voy a poner porque eso es duplicar y si es lo mismo dice el proceso de combinar múltiples objetos en un modelo se llama combinar combinar, es combinar, no era unir, unir a lo que sea verdadero este sí es verdadero, no era falso, no era malo, yo es que sí, 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 es pésimo en esto, sí, creador de José López, pero no sé listo bueno dice, si las colisiones están activadas y esto es una copia de Lala este te aparecerá en el mismo lugar, encima en alguna parte, encima de Lala porque esto no te va a salir en el mismo lugar, no, pero si eres a, entonces una parte del, no, pero entonces este falso, pero entonces eso no entiendas en el mismo lugar de la Lala original, pero si no, cuando tú tienes las colisiones activadas no te va a aparecer en el mismo lugar, no creo que es al revés, o sea, no entiendo y bueno, aquí hemos ganado otra cosa que es invisible porque no me carga la cosa porque me está dando tirón de FPS ahora y bueno, y aquí tenemos personalizar y para qué dice para que otras personas puedan jugar un juego se necesita hacerlo público público, en serio, público o gratuito, uno de dos dice, ¿cuál es el nombre de script con variables que controlan el vehículo repulsor? más speed, no, no, esto sí no sé porque no he hecho este repulsor, no lo he hecho para nada una variable es un marcador que contiene información, una serie de, o más pasos para usar a la vez, un archivo que almacena un código, un archivo que almacena, no, era la segunda ¿qué número puede causarse? creo que era 5.000, no me acuerdo, ¿cuál es? sí, sí, era 5.000, ajá, Lua, Lua, Roblox Studios usa el programa Lua, para los que no saben y bueno, aquí ganamos nuestro alien, nuestro alien cosa de 3, 6 patas, ok, 6 patas y una cola bueno, vamos a seguir pasando nosotros el evento y bueno, yo voy a seguir pasando lo que es el evento no, 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 me confundí y bueno, vamos a pensar que nos faltan dos nomás que son las bonus elecciones, los modelos, es un tipo de recursos de juegos y verdadero, correcto bueno, aquí nos dice, bueno, esto está en inglés, así que bueno, estos son los modelos porque estoy a preguntar, así que lo vamos a poner en MyModels porque eso es de los modelos que no sé tu caja de inventario de herramientas contiene las siguientes, todo, todo tu Robux, la información de tu cuenta, la herramienta que usas en otro juego, pero no, no me acuerdo de esto, no en línea, tu caja, tu inventario, caja de herramientas contiene lo siguiente, todo tu Robux, la información de tu cuenta, esto, 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 si, esto está bien, acabamos de ganar nuestra cabeza de alien, de planetas y vamos al último que nos dice, los juegos solo pueden usar texturas hechas por Roblox, no puedes crear las tuyas, falso porque tú sí puedes crear las tuyas, nos dice que una textura real de Roblox es así, como esta, ok, nos dice, un vínculo repulsoso puede usar unas partes de la textura, todas sus partes, verdadero creo que es, no, era falso, era falso, esto es falso, y bueno, y literalmente aquí acabamos de ganar todos los artículos, sigue todo esto, se los voy a mostrar ahora en el catálogo de mi avatar, así que ahora sí pasemos a lo que es mi avatar de Roblox, y bueno gente, así es como queda mi avatar todo raro, sino que no me he puesto las hombreras, creo que la mochila me está gustando gente, para mi avatar se está quedando más o menos, pero no me la voy a poner porque me gusta en mi opinión, aunque a la vez sí me gusta, pero no me gusta y no me gusta, soy bipolar, ok, pero bueno, aquí vemos lo que es todo, todos lo que son los artículos, así que bueno gente, esto ha sido todo lo que hay en este video sobre el nuevo evento, ya les enseñé a cómo ganar los nuevos artículos del nuevo evento, así que ahora sí gente, yo voy a dejar el video por aquí, y nos vemos hasta el próximo video o directo que justamente se iría viernes, así que nos vemos, hasta la próxima chicos, bye, bye. Gente, algo que había olvidado decir, es que ha salido un nuevo RTHO, sí, ha salido un nuevo RTHO, como ustedes lo están escuchando, y esto lo encontramos totalmente gratis en la tienda de avatares, solamente ustedes se oyen a lo que es la tienda de avatares, y bueno, es un RTHO robot, que bueno, que ahora yo se los voy a enseñar, es que no encuentro lo que son los paquetes, y bueno, es que, es que en serio, equipamiento, partes del cuerpo, partes, paquetes. Vamos a paquetes, una vez en paquetes le vamos a dar en, en mayor, no diré, en de superventas, no, 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 le vamos a dar actualizado, actualizado recientemente, y aquí nos va a salir lo que es el nuevo avatar que tenemos, Robo Basura, y bueno, y esto no sé si ustedes les hacen acordar como un poco a Robozuna, que es un evento que va a salir, y bueno, ya vemos que ha salido un poco con el nombre que es Robo, y bueno, Robo por Robo también, pero Robozuna, o sea, es algo que ya se sabe, que ya se está acercando el nuevo evento que va a salir de, de ese evento de Netflix, y no se sabe si es que ya va a salir, pero ya han sacado un avatar con lo que tenga que ver con el extra, así que bueno, todavía no se sabe nada, pero una vez que se sepa, ya nos va a traer información de primicia. Así que ahora sí, gente, nos vemos, esperen, déjenme, le voy a dar a obtener gratis, a obtener ahora, este link también va a estar en la descripción por si lo quieren ir a obtener, y ahora sí, gente, nos vemos, hasta la próxima, chicos, en el próximo video de Roblox, lo que sea que suba, bye, bye. Chau.